Hola a todos, bueno, antes que nada quería dar las gracias porque creo que es de bien nacida ser agradecida por todos los mensajes que me dejasteis en el vídeo que os conté que a mi padre le habían operado muchísimas gracias, le ha llegado vuestra energía porque el viernes, hoy estáis viendo vosotros el vídeo un lunes pues el viernes le dieron el alta, está en casa, es una recuperación lenta porque es una operación de columna pero está poquito a poco y creo que mañana voy a poder ir a verle a casa con un salvoconducto porque me han hecho un salvoconducto para que pueda ir a visitarle y estoy súper feliz y de verdad, gracias, gracias y mil gracias porque ahí es donde se ve que me sigue gente buena ahí es donde se ve, vale y el viernes también me dieron una noticia, no os la he dado antes porque no he podido por motivos técnicos que no por otro motivo, vale, han sido motivos técnicos que son un rollo, patatero y la noticia fue el viernes maravillosa fue tan acogedora, tan buena, tan bonita esa noticia y es que soy una de las colaboradoras oficiales de Punto de Cruz y Arte espero que de verdad que esta noticia os guste tanto, tanto, tanto como me ha gustado a mí porque creo que es una noticia que es beneficiosa tanto para vosotras como para mí como para Punto y Arte yo creo que es como una conjugación de como cuando hay algo bueno y eso bueno se traslada para varias personas pues yo creo que esto va a ser así porque no quita que yo siga haciendo mis compras pero al colaborar con ellos ya oficialmente pues las novedades que vayan llegando y todo esto pues aparte de estar viéndolas cuando os suscribís a la página pues podréis verlas en un vídeo en acción ver el color de los hilos si es un kit o un producto que tengáis duda y si hay alguna aclaración que hacer ya os he hecho alguna en algún pedido en algún vídeo anterior respecto a los regalitos que ellos incluyen respecto a la forma de envío y creo que eso es una información que aunque tú estés suscrita a lo mejor no te llega tanto que si la oyes de parte en un vídeo hablado pues mirar hay veces que tú haces un correo ordinario y ellos sale de ellos pues mira para que lo tenga antes se lo voy a enviar por paquetería express porque ha coincidido que ha venido el repartidor en ese momento y se lo envío habrá otros momentos en los que ellos estén más liados y tú hayas pagado correos de España correos normal y te lo envíen por correo normal que es lo que tú has elegido pero que sepáis que hay muchas veces que dicen jolín yo he pagado el correo ordinario me lo han enviado express y a la siguiente vez no pues son coincidencias son como extras que nos regala la página pues mira tiene ese detalle quería comentaros que cuando hay ofertas por ejemplo acabamos de pasar el Black Friday hemos pasado el 11 del 11 y en sucesivas ofertas que irá poniendo la página pues ahí no ya suficiente regalito tenemos con esa oferta porque la verdad que son muy buenas entonces a lo mejor ahí pues no nos echan un regalito pero que bueno que compramos en un montón de páginas en las que no nos hacen regalitos nunca por eso que que vamos a ser un poquito conscientes de que cuando se puede se hace regalito y cuando no viene un regalito que no pasa nada y en cuanto quería aclarar sobre todo en cuanto a la paquetería a ver yo cuando he pedido solo unas agujas unas tijeras un bastidor un trozo de tela no me van a mandar una caja pues te lo mandan con arreglo a lo que tú pides si tú pides un chiquitito pues no te lo mandan en una caja pero ellos lo mandan siempre en bolsas de burbuja bolsas acolchadas que lo que importa realmente de verdad es lo que hay dentro que las que somos youtubers recibimos la cajita con el lazo como muchos otros clientes o sea no no penséis que nosotras por ser ahora colaborador alguna colaboradora oficial o youtuber te van a mandar esto a posta no 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 eso se lo hacen a todo el mundo dependiendo de lo que pida pues quedaros con eso que si tú haces un pedido que vayan cuatro kits dos telas y tal te van a mandar una caja que tuvieron un problema con las cajitas vale se ha solucionado ya ya tenemos cajitas tal tenemos el nuestro lacito y ya está pero que no os quedéis con los detalles que realmente tú quitas el lazo abres la caja la tiras o lo que sea y lo que te quedas en lo de dentro quedaros con eso quedaros con la calidad de lo que hay dentro y con la atención al público y de verdad para mí ya lo sabéis es mi tienda favorita ahora tengo la suerte de ser colaboradora colaboradora oficial con lo cual si encima era ya mi tienda favorita y ahora puedo colaborar con ellos blanco y en botella lo tengo todo pero que no os penséis claro esta obra como es colaboradora no 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 ir pensar que lo único que voy a hacer es enseñaros cosas que yo creo que a mí yo como como espectadora me gustaría ver antes de comprar vale quedaros con eso no si yo voy a tener no voy a tener eso yo creo que no le ni le beneficia ni le perjudica a nadie vale y bueno yo creo que va a ser va a ser una una buena colaboración yo estoy totalmente entusiasmada y y tengo que decir que alguna me habéis preguntado pero bueno no es algo que tenga que explicar que no colaboro con más páginas por simple y llanamente porque las páginas que se han puesto en contacto conmigo tienen productos chinos de pues como las las tiendas de aliexpress y tal y yo aparte de que no he visto tampoco buenos precios con respecto a aliexpress tengo muchos 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 kit entonces como tengo muchos kit de aliexpress y ahora pues mi onda está en otro sitio y ya está que respeto todas las colaboraciones pero yo ahora mismo no estoy ahí como tampoco necesito esos kit pues porque no los necesito pues las he rechazado vale pero que no no pasa nada ni simplemente me llegaron tres dije no lo siento pero ni condiciones ni nada o sea ni siquiera llegamos a hablar de nada no no quería no quería colaborar con ellos y ya está de buen rollo y ya está siempre que siempre hay que ir de buen rollo en esta vida vale lo digo por si porque alguna me ha preguntado vas a ya dejar de coser de aliexpress pues no lo sé de momento no estoy cosiendo de aliexpress pero no es por nada porque sabéis que yo tengo un montón de kit que si algún día me vuelve a dar otra vez pues los los volveré a los volveré a hacer o sea no tengo ningún problema y ya está y que que me encanta verlos y todo eso o sea que no no voy a hablar nada malo pero es que he entrado en aquí es en este rollo de lucas de letiestin de merezca y me tiene totalmente ahí que no puedo salir o sea que no puedo salir vale y bueno pues con esta idea os voy a os voy a seguir enseñando novedades ahora esto que tengo aquí no es la colaboración vale esto es una comprita hecha por mí y pagada con mi dinero vale que tampoco creo que tenga por qué dar ninguna explicación de si compro o no compro o tal porque lo que os voy a enseñar tanto si os digo que me lo han regalado como que lo he comprado yo yo creo que os va a encantar porque es que es precioso pero bueno que sepáis que esto es una compra vale y y nada que os dejo con esta noticia que os anuncié en instagram y que espero que que os guste y que pues que vayamos aprendiendo todas vale venga os dejo con con lo que hay dentro de esta cajita al final he tenido que cortar por abajo el lazo pero aquí le tengo íntegro bueno pues vamos a abrir la cajita oh ya estoy viendo ya estoy viendo por aquí este es un regalito que bonito este es un regalito con mi compra que bonito bueno de estos hay tres que la verdad que tenía pensado coger este es el día de los enamorados el día de san valentín está dedicado a ese día los enamorados luego también hay otro del día de la madre y del día del padre el del día de la madre lo enseñó marina y me encantan los tres de hecho me gustaría hacer los tres este pues se lo voy a hacer a mi maridito evidentemente y quiero hacer el de la madre y el padre y me gustaría hacerlos para para este año que viene para regalárselos porque creo que son es fácil de hacer y puede quedar bonito esto mirar es la luna que chulo me encanta bueno muchísimas gracias aquí viene el papel el pedido y bueno aquí papel papel vegetal de este bueno pues como ya tenemos aquí este pues por si alguno está dudando de comprarlo de los colores es como como viene y tal mirar es viene para las cruces completas a dos hebras punto lineal a una aidas vaygar ya lo sabemos en color blanco y mirar hilos anchor y por qué voy a decir anchor pues os digo porque el comercial de anchor en España comentándoselo dijo que sí que en inglés es anchor pero que en España se dice anchor y que todo el mundo lo dice como lo lee así que lo siento pero anchor ya está 12 colores y mirar que facilito un nivel 2 de sobre 5 es 13 por 10 y que nos trae nos dice una agujita vale aquí tenéis la referencia y mirar que cosita más chula vamos a lo dejamos aquí bueno dejamos ahí que se vuelca y tenemos los hilos vale son todos tonos azulitos pero vosotros fijaos para algo tan pequeñito mirad qué cantidad de tonos de azules son todos del mismo color ¿sabes? porque el negro es el que lleva las letras pero fijaos para hacer esa lunita los colores que lleva y es que por eso quedan tan bien porque es tanta combinación diferente de tonos que queda espectacular los trabajos de esta casa la agujita se me ha olvidado preguntar que si son de una marca en especial o algo porque la verdad que me gustan mucho y el trocito de tela chiquitito con lo cual este lo tengo listo para este San Valentín aquí tenemos el esquema esperad vamos a mirar la carta nos viene la garantía nos viene lo tapo así lo pongo así nos viene el esquema aquí a color para que pues nos hagamos una idea por donde vamos las instrucciones en español también y aquí la carta de colores vale donde tenemos ya lo que os he dicho alguna que otra vez aquí nos hace como una especie de carta de color para que veamos el tono si nos tenemos que coger el rombo pues vemos ya que es un tono grisáceo así para que lo encontremos antes nos dice que es en cruces enteras se hace a dos hebras el número del hilo anchor que es y las puntadas que se van a dar de de ese color aquí pone cero porque es un es punto línea entonces no son puntadas es punto atrás vale y nada más nos dice aquí que las el cross estilo o sea las cruces completas se hacen a dos hebras y el punto lineal a una hebra vale aquí nos pone pues eso un poco lo que hemos visto antes que se ha ido a 16 tal todo un poquito la explicación y vamos a ver el esquema un poco por encima que bien lo voy a doblar así vale para enseñaros esta parte es súper grande aquí nos viene con el punto lineal para que pues para que veamos por dónde va pero suele venirnos luego otro porque a mí esto me encanta y me da mucha rabia en un esquema que estoy haciendo no me acuerdo ahora cuál es creo que es el de Panna que el el punto lineal a veces aquí por ejemplo se ve perfectamente el punto que hay abajo pero hay otras veces que coincide justo el símbolo es muy finito y cuando lo atraviesa el punto lineal no se sabe qué punto es el de abajo entonces yo pues que haces te lo inventas porque realmente no sé si si podré explicar no porque sabes lo que pasa este punto lineal lo han puesto finito porque al ser tan grande el esquema no lo tapa pero me ha pasado en ciertas ocasiones que no sé si sabéis lo que os digo que por ejemplo aquí esto es un es un círculo ¿no? el de ahí arriba y esto es tan reducido que cuando el punto lineal lo atraviesa no se ve el símbolo que hay dentro y eso me da muchísima rabia la verdad uuuh que lo enseño bueno pues el esquema que viene genial genial la carta de colores aquí viene a color el que os he enseñado ya antes vale para que veáis ahí como queda y bueno pues muchísimas gracias y vamos a abrir el sobrecito bueno y ahora sí que vamos vamos a abrir a abrir a ver bueno mirar este es el único que me faltaba de estos bastidores que me tienen totalmente loquita bueno este es el único que me faltaba para tener la colección de los cuatro ese es el número uno mirad lo veis ahí a ver a ver el número uno tiene 110 milímetros por 95 y este pequeñito viene muy muy bien para labores pequeñas que no nos coge bien en los otros porque no engancha bien la tela este viene genial la verdad tensan a mí hoy por hoy son mis favoritos y que yo sepa hasta donde yo sé hoy por hoy la única página que creo online española que los tiene es punto y arte vale a día de hoy no sé si pasado mañana o al otro pero a día de hoy es la única página que los tiene y y que los tiene que aunque estén tú tú te metes que están agotados te pones en contacto con ellos y ellos pues te dicen pues mira vienen para tal día te aviso o te lo reservo lo que sea sabes pero que que están disponibles vamos que llevan con ellos bastante tiempo ya esto es una maravilla me encanta cuando digo la única página online española vale no me refiero a otras vale y nada he pedido un tela premarcada de AIDA 16 bueno qué color el color ya sabía que era color crema pero es que es un color súper bonito no tiene nada que ver con el color que sale hoy está de tomas el día un poquito nublado pero bueno no la voy a sacar porque bueno es un trozo de 55 por 50 calidad premium Sveigar y premarcada que no la he cogido por nada en concreto pero creo que cuando tenga que coger ahora AIDA premarcada o para hacer cualquier proyecto o sea no voy a yo es que a mí me aburre muchísimo el marcar la tela de hecho no la suelo marcar la marco a lo mejor las intersecciones de las cruces de lo que me aburre entonces digo jolín pues esto es genial porque empiezas directamente le haces el pez punta alrededor y es que me he vuelto muy comodona con los kits la verdad que quería que os diga y bueno pues mi trocito de tela tiene un precio muy bueno en esta web y me encanta y bueno ahora viene aquí mirad que maravilla desde que las vi que las trajeron de novedades me enamoré estuve dudando son de la marca Milwar bueno las voy a sacar porque se merecen que os las enseñe sin la bolsita protectora desde que las vi me enamoré de verdad me encantan las cosas irisadas me me gusta muchísimo y mirad que cosa más preciosa es de la marca Milwar que me da una confianza 100% porque he probado ya tanto las agujas de coser como las agujas de punto de cruz y cuando la vi dije son mías he estado a punto de cogerme un pack que viene en la tijera grande y otra pequeñita pero la verdad es que tengo tijeras grandes bastantes y últimamente las uso poco entonces las de bordar sabía que tenían que ser mías sí o sí hay este modelo de la cigüeña y otro era un poquito más minimalista más liso dije nada la cigüeñita para que hagan pareja y bueno es que sé que me van a encantar bueno ya me encanta pero me refiero de cortar y todo bueno las voy a poner en en uso y qué bonito el irisado que tiene de verdad es súper chulo vale pues esta es una de las novedades de la marca Milward que que vinieron y yo aproveché para que una de ellas fuera mía me encanta y ahora viene como no podía ser de otra manera un kit que llevo mucho 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 tiempo queriendo hacer bueno queriendo adquirir hacer ya veremos cuando lo hago pero llevaba mucho tiempo detrás de lo tengo que coger lo tengo que coger cada vez que lo veía es de esto que estás visitando la página y de repente lo ves y se te van los ojos dices tienes que ser mío pues es mío y es esta preciosidad es una maravilla a ver ahora de verdad el frío la situación que tenemos que pues que tenemos que estar en casita refugiados calentitos me invita a a querer estos a querer es que me encanta me encanta me encanta o sea me parece una maravilla vamos a abrirlo para que nos refleje la luz bueno primero os digo mirar trae esperar a ver que enfoque bien trae cruces enteras a dos hebras colores combinados cuando pone aquí un más luego lo veremos dentro pero no sé si es porque es más de dos hebras no lo sé eso lo vemos luego medias cruces a tres hebras un nudo francés que dentro nos explica cuántas hebras punto lineal a una hebra esa ida 16 blanca y 47 colores y es una dificultad de 4 sobre 5 yo creo que este es uno de los más complicados de los que tengo y es por el simplemente por las puntadas vale porque tiene bastantes tiene un poquito de todo vale y bueno vamos a abrirlo vale y os enseño los colores bueno hemos abierto y lo primero que nos encontramos es este sobrecito que ya os he enseñado en otros vídeos no voy a abrir porque contiene la aguja de punto de cruz contiene la aguja para el punto lineal se distinguen porque el ojo de la aguja del punto lineal es más chiquitito es como una aguja de coser y un enhebrador vale nos dice que es de la talla 26 vale eso es un punto que han tenido a favor muy bueno vale empezamos con los colores y mirar mirar qué cosa más bonita de colores qué bonitos de verdad y los que más puntadas traen yo creo que están colocados en los creo vale lo tengo que consultar pero creo que sí en los organizadores por la cantidad por número de puntadas me da a mí vale porque mirar por ejemplo estos son los que más puntadas que me encanta que sean estos los de más puntadas porque el estar cosiendo con un color malva que es mi color favorito me encanta y mirar cuántas tiene o sea de estas tres últimas tiene cantidad este cuadro creo que me va a encantar bueno como casi todos pero este en concreto estos colores me encantan aquí tenemos estos marroncitos son colores muy cálidos qué bonitos sí yo creo que están colocados por número de puntadas porque si no por ejemplo este malva estaría junto con esos malvas estaría junto con esos malvas y sería una escala de color pero están colocados por número cuanto más o sea de menos a más vale por número de puntadas y mirar aquí ya os he dicho que yo en estos organizadores que me encantan o sea porque no hay que hacerle nada yo lo único que hago yo lo único que hago es por ejemplo este símbolo pertenece a este de abajo vale pero aquí no hay agujero vale entonces se supone que tendrías que dejar la hebra aquí y en la a ver se supone que este podrías ponerlo aquí abajo y aquí dejar la hebra que sobre pero yo creo para mí es más cómodo hacerle aquí una rajita y aquí el agujero y que el símbolo esté en la misma línea que tú vayas a dejar la hebra y el agujerito para dejar la hebra entonces este yo así por lo menos yo cuando los estoy usando ahora me lío menos así es así este es así que es el de abajo este que va con este pero lo dejo aquí y aparco aquí no sé a mí me parece más cómodo vale y entonces este me sobraría porque este dejaría la hebra aquí y aparcaría aquí entonces yo esto que hacen aquí en el último yo lo haría aquí en el primero pero bueno esto es mi historia particular que yo lo único que hago es que al primero le hago la rajita le hago el agujero y ya está y funcionando vale no tengo ningún problema luego tenemos aquí estos otros colores vale y bueno mirad todos los colores así puestos qué bonitos qué monada de verdad son súper chulos la tela pues es blanca no la voy a abrir porque bueno la voy a abrir para que veáis el tamaño es un buen tamaño creo que va así un buen tamaño el tamaño no lo he dicho creo que no ahora ahora le investigamos el tamaño es 38 por 28 os voy a enseñar primero vamos a coger la carta de colores y aquí vale mirad para que veáis todo lo que trae vale trae la carta de colores y aquí bueno igual que la anterior vale que os he enseñado el chiquitito una carta nunca mejor dicho pues de los diferentes colores que con los que vamos a a trabajar y nos dice pues cuando es punto de cruz son dos hebras creo que está todo a dos hebras sí el punto lineal a una hebra es todo a una hebra nos dice el símbolo de aquí este es el símbolo para la cruz entera y aquí este es el símbolo para el medio punto veis que cuando en vez de ser una L son dos L chiquititas pues se hace en medio punto a tres hebras este también a tres hebras vale todo el medio punto en este cuadro se hace a tres hebras vale lo tiene aquí marcado tenemos el nudo francés que lo hay solo de un color vale que corresponde a este y nos ven con cuántas hebras usamos para el nudo francés pues nos venimos aquí en esta parte de la derecha y aquí nos explica que el nudo francés es a una hebra vale solo tenemos que envolver una vez y lo que tenemos aquí de puntos combinados es a dos hebras una de un color y otra de otra que nos lo pone aquí x que es del 870 y el 871 vale que el 870 y el 71 son estos de aquí entonces cogeríamos una hebra es de los morados de aquí y otra de aquí que me imagino que es para tema cielo o algo así bueno ah que no que son colores combinados son cruces completas no 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 olvido me olvido de lo que he dicho o sea este cuadro va a quedar espectacular pero espectacular sí aquí nos dice lo que mide lo que es la tela la tela 52 x 42 tiene un buen margen eh porque es 38 x 28 o sea que tiene un buen margen y aquí nos con este papelito nos dice toda la información importante que nos encontramos más en estos kits vale pues abrimos vamos a ir sacando de adentro para afuera aquí tenemos la tabla de garantía esto que quiere decir que si tenemos cualquier problema eh mirar nos viene el email vale y si tenemos le escribimos el problema pues mira nos ha faltado del hilo tal del hilo cual esto lo enviamos al email y ellos se ponen en contacto con nosotros y nos resuelven el problema o sea calidad 100 100% aquí nos vienen unas instrucciones en varios idiomas nos viene también en español pues nos dice cómo encontrar el centro doble la tela eh dos veces para encontrar el punto central coloque la tela esto es bueno eh leérselo la verdad nos viene ya os digo en varios idiomas y aquí nos viene lo que yo os decía antes nos viene el esquema sin punto lineal a ver este es perdón si es esquema el gráfico esto este en concreto yo no le uso simplemente le usaría porque el otro es mucho más grande le usaría para si hay algún punto tapado por el punto lineal como os he dicho antes pues me vendría aquí lo buscaría no se encuentra rápido porque como está cuadriculado encontraría rápido y diría ah vale pues sí era un una estrella estaba tapada y este sí que nos viene muy bien para consultar ¿vale? porque no lo tapa el punto lineal y ahora vamos a ver aquí son súper completos la verdad vale este es el mismo es la otra parte que este de aquí que hemos visto ya es en chiquitito sin el punto lineal para que lo consultemos y aquí nos viene el punto lineal que trae que por lo que veo no es mucho cosa que me agrada bueno a ver que no me importa hacer el punto lineal pero bueno estos cuadros es que quedan tan bien por la cantidad de mezcla de colores que tampoco a lo mejor es muy necesario y aquí os viene todo el punto lineal ¿vale? que no es mucho o sea si hay alguien que no le guste mucho lo puede coger perfectamente porque no no es exagerado el punto lineal que tiene es más para las figuras de las personas el arbolito no pero no tiene mucho punto lineal eso quiere decir que solo con el punto de cruz va a quedar estupendo y aquí no es para hacer el punto lineal con esto es también una consulta al igual que el anterior esto es una consulta porque si dudamos en una línea se mezcla con otra ¿veis? por aquí hay dos puntos lineales dices jolín tengo dudas si este color es el mismo pues te vienes aquí y dices ah no este era el del circulitos o este era el de la S ¿vale? entonces esto es consulta ¿vale? no para hacer el punto lineal por ahí y aquí ya sí tenemos el esquema por el que nos vamos a ir guiando el cuadrado es bastante grande ¿vale? tiene por lo menos no sé tendrá 3 centímetros por 3 o algo así no sé es grande es bastante grande y aquí veis nos viene mirad lo que os decía de lo de ¿veis? por ejemplo aquí esta línea tapa un poquito el de abajo aquí sí que se ve que es una estrella pero hay otras ocasiones en las que a lo mejor dices jolín es que dudo ya no sé qué símbolo es el que hay debajo o aquí pues te vais a la primera que os he enseñado que viene sin el punto lineal y no hay ninguna duda esto de verdad es para mí de agradecer de verdad porque a mí a veces que digo guau mira le voy a poner el color que a mí me dé la gana y ya está y aquí son las páginas todas las páginas que lleva del esquema ¿vale? esto es todo el esquema por el que nos tenemos que guiar y ahora vemos un poquito así en profundidad sin el plástico joder perdón perdón qué bonito qué bonito qué bonito mirar la cabaña así la más grande porque luego me he dado cuenta que aquí hay otras casitas repartidas por la montaña todas al anochecer con las luces encendidas qué bonito todos los colores del anochecer el humo saliendo por las chimeneas ahí a tope el arbolito de navidad y aquí pues la familia pues que está pues contando historias alrededor de una hoguera aquí pues las cositas de la comida que se hayan llevado qué chulo aquí los niños patinando debe ser un día de estos que nieva pero que que está como todo en calma que no hace frío y aquí todos jugando mira que han hecho unos muñequitos de nieve o sea es que tiene unos detalles preciosos de verdad preciosos este cuadro va a quedar estupendo estupendo divino divino me encanta y ya está ya estas son mis compritas y pues nada que estoy súper emocionada que a ver ahora sí que sí pues hay que invertir un tiempo hacer unos vídeos que lo entendáis todo que si tenéis alguna duda bueno ellos siempre están ahí en atención al cliente que si me dejáis a mí alguna duda yo se la voy a transmitir a ellos también y que que yo creo que puede ser una buena una buena colaboración y estoy entusiasmada que queréis que os diga vale que Hakuna Matata vive y deja vivir súper 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 importante vale y un apunte que os quería hacer que cuando una persona tiene que decir mucho y aclarar mucho que es la mejor persona que yo soy la mejor yo soy la mejor yo soy la mejor a mí yo a mí yo me han es todo en primera persona es porque realmente tiene una baja autoestima y realmente no es tan buena persona ni tan mejor ni tan nada sabes que menos ombligos del mundo y más unirnos entre todos y hacernos la vida más agradables los unos a los otros vale que no hace falta mentir que no hace falta simplemente vivamos que ya la vida nos lo pone muy jodido que vivamos en paz en tranquilidad y nos dejemos de tonterías en general que que no es importante que vamos a disfrutar con lo que estamos haciendo y que nos cuenten rollos que cuando una persona es muy buena en algo no le hace falta decirlo se ve vale y ya está vale que no os dejéis engañar besitos cuidaos mucho que cada día estamos más cerca de otra entre comillas normalidad besos